Aquí pega el viento, ¿eh? Sí Aquí hay un viento del copón Pobre opusión, por favor ¿Hay algo en la carretera? ¿Sí? ¿O es el reflejo? Yo no es el reflejo, ¿eh? No está en el arco Es el reflejo, tío Cuidado, mano, puente No está cerrado No está cerrado No está bien avisado Creo que nos vamos a tener que coger una carretera así